Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El estado de Guanajuato cierra la semana con un reporte de casi 200 pacientes perdidos a causa de la COVID-19. Además, San Francisco del Rincón sorprendió con su acumulado de nuevos casos. Este viernes, la Secretaría de Salud de Guanajuato apuntó que 184 personas no lograron recuperarse del virus, víctimas que oscilan entre los 25 y hasta los 98 años de edad y que pertenecen a los municipios de Irapuato, León y San Francisco del Rincón. Este viernes, Guanajuato también reporta un pico de 1.019 nuevos casos de coronavirus. Nuevamente, es la ciudad zapatera la que acumula más nuevos casos con 283 y sorprende San Francisco del Rincón, que reportó 67. El detalle por municipio lo puedes encontrar en nuestro portal. A finales de marzo podría estar lista la primera parte de la construcción en el Parque Pilva de la empresa alemana de gases industriales Linde, que se encargaría de vender oxígeno medicinal. Luego de que este jueves el alcalde Héctor López Santillana anunciara la llegada de una empresa que ayudaría a suministrar tanques de oxígeno a la población, el titular de Economía, José Manuel Casanueva, confirmó el nombre de la empresa. La inversión para la llegada de esta empresa de gases industriales será de 5.5 millones de dólares y desde finales del año pasado habían mostrado su interés por instalarse, pero no fue hasta ahora que se pudo concretar. Linde, a través de un comunicado, aseguró que tendrá una capacidad de producción de más de 16.000 cilindros mensuales que serán suministrados tanto para Guanajuato como Paraguas Calientes. Entre los últimos días de diciembre y lo que va de enero, la entidad incrementó los casos en un 32% y las defunciones en un 50%. Con esto, la entidad superó las situaciones críticas que se vivieron en el estado en junio y noviembre, según expuso Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud. El funcionario estatal mencionó que estos incrementos obedecen a la movilidad que continúa teniendo la ciudadanía y por lo que pidió evitar celebraciones por el Día de la Candelaria o incluso el Día del Amor y la Amistad. El incremento obedece a 26.273 casos nuevos de coronavirus y 2.665 defunciones. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.